...promato habitual de nuestro programa en consideración como siempre a la actualidad. Conocerán nuestros espectadores la polémica suscitada por la emisión de un reportaje en la ARD, Televisión Alemana, sobre el turismo y Canarias. La airada respuesta de las autoridades canarias y representantes del sector turístico y la posible repercusión negativa del reportaje sobre la afluencia de alemanes a nuestros centros e instalaciones de ocio, han movido tormentas de prensa, radio e incluso reuniones al más alto nivel, como a la sostenida por el presidente del gobierno autónomo y el ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Pues bien, Televisión Española en Canarias se complace en ofrecer a sus espectadores este reportaje cedido gentilmente por la ARD, a cuyos directivos expresamos nuestra gratitud y de un modo muy especial a su corresponsal en Madrid. Traducido al castellano, naturalmente, este es el vídeo de la discordia. Veanlo ustedes a continuación. Desde hace años, el archipiélago canario es una región turística al oeste de África preferida no solo por los alemanes, sino también por otros vecinos europeos hambrientos de sol, especialmente de los países escandinavos. La expansión de las Canarias, que empezó en los años 60, parecía no tener límites, pero desde hace dos años la situación se ha invertido. La afluencia de turistas disminuye. Las esperadas divisas no llegan. Problemas ecológicos y sociales se hacen mayores. El corresponsal de la RDE, Riediger Herzog, visitó las islas de Gran Canaria, Lanzarote y La Palma. Suicidio en hormigón. La ruina de las islas canarias. Ya no hay nadie que quiera vivir en estos apartamentos, al estilo de casas fantasmas, construidos para turistas pero abandonados en su mayoría. Durante mucho tiempo los especuladores han hecho una urbanización tras otra, asfaltando las costas poco a poco. Ahora bien, muchos visitantes ya no quieren pasar sus vacaciones en un mundo de hormigón. Víctimas del engaño, la criminalidad y el ruido. Por esto los turistas buscan nuevos destinos. Los canarios se quedan con sus castillos de cemento. Suicidio en hormigón. La ruina de las islas canarias. El Palacio de Baile, Overbayan, en la playa del inglés Gran Canaria. El local tiene sitio para unas 200 personas. Esta noche hay aproximadamente 20. Gastos fijos mensuales, incluida la orquesta en directo, supone alrededor de los 20.000 marcos. El arrendador, un joven empresario alemán, no sabe cómo llegar hasta el final del contrato en noviembre. Dos pisos más arriba está Casbah, uno de los centros de compra y diversión que ofrece una impresión desoladora. Aquí todas las noches solía haber marcha, pero ahora solamente quedan los animadores de comercio que intentan atraer a turistas a restaurantes, bares y discotecas vacías. Entre ellos está Gerard Siement. Tiene una casa en las Canarias y ha ganado dinero durante los años del boom turístico. Ahora hace propaganda para un show porno, pero con poco éxito. Todo vacío, sí. ¿Cuántos clientes tiene el local por la noche? 20 personas, como mucho. Antes estaba mucho mejor. Llevo 12 años en la isla. Hace tres que esto estaba lleno como el metro de Hamburgo a la hora punta. Viniendo del Chik, había que ponerse en fila a tiempo para entrar aquí en metro. Si no, la gente te empujaba hacia la derecha y entrabas en Casbah, sin querer. En fin, te empujaban de un lado a otro. Tanta gente había. Y ahora, ya nada. Playa del Inglés, símbolo por excelencia del turismo de masas en las Islas Canarias. Una ciudad de 200.000 habitantes, siendo una quinta parte de ellos canarios y el resto turistas. Filas y filas de hoteles y apartamentos. En 1988, Gran Canaria tenía 2.200.000 visitantes. Pero desde entonces, las cifras han ido bajando. En lugar de incrementar, el turismo se ha reducido en un 15% según datos oficiales. Sin embargo, la realidad supera aún este bajón. El Huayquiqui, por ejemplo, uno de los hoteles más grandes estaba ocupado tan solo en un 40% durante las Navidades. Es decir, en la temporada alta aquí. O este hotel, de tres estrellas, bien hecho, de 450 camas. Hasta 1988, estaba a tope durante todo el año. Ahora, en primavera, llega apenas a la mitad. En los últimos meses, la dirección ha reducido los 180 puestos de trabajo en una tercera parte. Pasar las vacaciones en una gran ciudad no es del gusto de todo el mundo. Se tarda en llegar a la playa y por esto, muchos prefieren quedarse en la pequeña piscina durante sus dos o tres semanas de vacaciones. Quien a pesar de ello va a la playa se arriesga a que le traten como la gallina de los huevos de oro. Por ejemplo, dos hamacas con sombrilla 15 marcos. Esto para una familia con dos hijos sería un gasto diario de 30 marcos. Es una buena fuente de ingresos, ya que debido al fuerte viento en esta zona, la mayoría de los turistas hace uso de estas instalaciones. Sin embargo, los hay que se refugian en las dunas, lo cual no deja de ser problemático. A lo largo de la playa no hay ni duchas ni servicios. Parece ser que la administración considera que la arena lo cubre todo y de vez en cuando se lleva a cabo una limpieza general de la playa. Lo que más les molesta a los turistas son los precios. Una bola de helado dos marcos. Una cerveza pequeña tres marcos. Una botella de un litro de agua mineral seis marcos. Por ello, muchos compran las bebidas en el supermercado y dejan de acudir a los restaurantes. Unos kilómetros al sur de la playa del inglés se está preparando una pequeña playa artificial. Está previsto construir luego apartamentos para 4.000 personas. en lo que hoy son las rocas alrededor de la playa. Todo este complejo será parecido a lo que llaman Puerto Rico. Aquella barbaridad de corrales para turistas con tan solo 150 metros de playa. Los inversores en su gran mayoría vienen de fuera de la isla en busca de dinero fácil. Hasta hace poco se decía que un complejo turístico de estas características se amortizaba en cinco años. Esto, sin embargo, ha cambiado. En muchos puntos de la costa maltratada tuvieron que pararse las obras de construcción debido a la crisis del sector. El gobierno regional de las Islas Canarias consiguió una moratoria para evitar suspensiones de pago. Sin embargo, no ha sido eficaz contra este tipo de crecimiento salvaje. Esto es tanto más grave en cuanto que Gran Canaria con sus 700.000 habitantes depende totalmente del turismo proviniendo un 75% de su producto interior bruto de este sector. La agricultura solo es rentable en los valles fértiles teniendo en cuenta la escasez y el precio del agua. Aparte de los frutos tropicales se cultivan sobre todo tomates. Sin embargo, se trata tan solo de un negocio de temporada. El invierno está la agricultura. El verano hay poco trabajo. Poco trabajo. Poco trabajo en el verano. ¿En el turismo? Yo. Yo no. Yo siempre he trabajado aquí en la agricultura. No lo tiene el turismo. El turismo no... El capataz sabe de lo que está hablando. Ya hay bastantes parados en la isla que habían puesto sus esperanzas en el turismo. Juan Almera nos muestra cómo vive con su mujer y dos niños en 16 metros cuadrados incluyendo cocina y baño. Una vez que se abra la cama de su hijo ya no cabe ni una mosca. Durante nueve meses del año Juan está en paro y esta situación no cambiará. Y así ya llevan viviendo desde hace cinco años. Juan Almera vive en el barrio llamado Polvorín uno de los muchos barrios de pobres de Las Palmas. Casi la mitad de los 400.000 habitantes de la capital de la isla viven en condiciones parecidas. Desde los años 60 el número de habitantes de Las Palmas casi se ha doblado siendo la mayoría de ellos inmigrantes con la esperanza puesta en el turismo. La infraestructura urbana no ha crecido por igual y no hubo ni hay trabajo. Así estos barrios se han convertido en centros de la pobreza la criminalidad y sobre todo ahora en época de crisis. Resignado y cansado el asistente social Paco Acostas. Bueno estos pueden perder la última esperanza que les quedan de ver las de juntas etcétera cara a potenciar el turismo con la crisis que se vive las esperanzas se van por los suelos. Un viaje en coche patrulla a través de Las Palmas y de noche. En los últimos meses la policía ha sido reforzada porque las altas tasas de criminalidad se traducen en un rechazo adicional por parte de los turistas un marroquín migrado ilegalmente es detenido o introducido en un coche patrulla se le va a expulsar del país ya hay demasiados trabajadores ilegales en los hoteles y restaurantes una economía sumergida sin seguridad social ni impuestos un poco después dos jóvenes del polvorín atracan una gasolinera el concejal de policía municipal de Las Palmas nos había contado el día anterior que él temía que algún día los habitantes de los barrios de Miseria ya no bajarían al centro individualmente sino en grupo para procurarse su parte del pastel nos encontramos ahora en Lanzarote la segunda etapa de nuestro viaje aquí aún se le da la bienvenida al extranjero incluso cuando no se espera nada de él al menos ocurre así en el interior de esta isla que por sus contrastes puede considerarse la más bella de las siete islas canarias Lanzarote casi se creía muerta antes de que los grandes estrategas del turismo le echaran la mano encima pasada las erupciones volcánicas del siglo XVIII y XIX parecía que ya no se recuperaría sin embargo los lanzaroteños con su tenacidad e imaginación han sabido sacarle rendimiento incluso a la tierra cubierta de lava la gran variedad de colores que se encuentra en Lanzarote se ve reflejada en los cuadros de César Manrique este pintor y arquitecto de 70 años de edad en cierto modo representa el dilema de la isla al comienzo del turismo en Lanzarote Manrique colaboró con él porque quería procurarles trabajo a sus paisanos sin embargo Manrique pretendía un turismo blando es decir un turismo sin grandes cifras sin rascacielos un complejo turístico que no fuese un cuerpo extraño sino adaptado perfectamente al paisaje del mismo modo que un pueblo lanzaroteño tradicional el sueño de Manrique mientras los altavoces propagan la belleza de las islas canarias la masa humana se mueve por Teguise la anterior capital de Lanzarote hace unos años esto era un mercado tranquilo y pintoresco pero la visión del turismo individual hace tiempo que ha dejado de existir en pocos años la oferta turística se ha multiplicado por 10 llegando a la cifra de 48.000 demasiado elevada para esta pequeña isla de tan solo 62 kilómetros de longitud y 60.000 habitantes debido a este fenómeno Lanzarote ha perdido su reputación de ser una alternativa al turismo de masas y esto se traduce en una reducción notable del número de visitantes a ello hay que añadir los efectos que este turismo exagerado ha producido en la isla los ruidos la criminalidad resultante de la drogadicción los robos y los precios abusivos si bien no existe apenas rascacielos en Lanzarote hasta ahora la idea de César Marrique sobre los pueblos turísticos al estilo de la isla ha sido pervertida interminables filas de casas adosadas todas ellas en colores tradicionales de la isla una orgía en blanco y verde al igual que en las demás islas canarias la mayoría de los propietarios de los hoteles restaurantes y supermercados de Lanzarote vienen de fuera a ellos no les duele que muchas casas estén sin ocupar porque ellos a través de Hacienda pueden conseguir grandes beneficios incluso con las pérdidas los lanzaroteños hoy en día dependen del turismo hace apenas 10 años la mayoría de ellos subsistía gracias a la pesca y a la agricultura como este viticultor hoy en día aproximadamente el 90% de la población vive del turismo y queda mucha agricultura poco poco cada vez menos ¿por qué? porque no va no riende no riende y avión de la gente emplearse en trabajo por ahí ganar más dinero los jóvenes no quieren la viña trabajar fuera sus hijos no quieren hacerse cargo de las tierras el más joven acaba de empezar a trabajar como camarero algunos aspectos se han salvado de la destrucción por el momento las montañas de fuego este singular paisaje de cráteres está siendo protegido oficialmente a los visitantes solo se les permite contemplar los volcanes desde los autobuses está prohibido salir aún así los ecologistas bajo el liderazgo de Manrique temen que pronto se impondrá criterios comerciales y esto es lo que hay que inculcar a las autoridades y al gobierno de dictar leyes urgentes para que esto no sea un deterioro absoluto Lanzalote todavía está en vías de salvación pero depende exclusivamente del gobierno si el gobierno no es capaz de parar esto no cabe duda que vamos a la ruina y eso es una gran pena al ver lo que se había logrado en esta isla que había sido una verdadera utopía la implantación de las leyes resulta difícil cuando se trata de ir en contra de fuertes intereses creados diariamente cientos de coches alquilados penetran en las dunas de la playa de Papagayos sin embargo cuando las autoridades querían sustituir estos coches por un minibus para proteger a las dunas los propietarios de los coches alquilados de Lanzalote ofrecieron resistencia a este proyecto imponiéndose no cabe duda que pronto ya no quedará vestigio alguno de lo que fueron las dunas aquí como en muchas partes los paisajes están siendo destruidos por caminos y carreteras añádase a ello la luz y el agua y todo estará preparado para acoger a las casitas blanquiverdes 40.000 camas más hasta el año 2000 para quien no habrá perdido Lanzalote todo atractivo palabras de advertencia o leyes de poca garra hechas en Madrid fracasan a consecuencia de los intereses económicos de muchos políticos municipales porque ellos se enriquecen con la preparación de terrenos de construcción y la concesión de licencias el alcalde bajo cuya competencia se encuentra este terreno todavía cultivaba cebollas hace 15 años hoy en día ya no le hace falta para César Manrique esta política de las manos abiertas es repugnante de esto prefiero no comentar nada eso lo sabe ya todo el mundo y sabe quién son entonces yo no tengo por qué hablar ya he denunciado bastante y ya he dicho he gritado bastante denunciando esta cantidad de barbaridades que se están cometiendo no solamente en Lanzarote sino en Canarias y en el mundo pero no quiero dar nombres ni quiero citar a nadie solamente esto está en la conciencia del pueblo de la isla de Lanzarote que cada día empiezan a conocer paulatinamente quién son los responsables de las barbaridades que se están cometiendo y la riqueza que están acumulando algunos señores que no hay derecho ¿comprende? hace no mucho hubo un intento de un alcalde de echarle mano a este islote con la ayuda de inversores pero por primera vez en la historia de Lanzarote se produjo una resistencia colectiva un anime en este caso por parte de los 430 habitantes de La Graciosa los especuladores que se interesan por La Graciosa centran su atención en esta bella bahía en alguna ocasión se llegó a hablar de la creación de 20.000 camas debido a los grandes problemas con los habitantes de la isla pero también por la crisis del turismo en las canarias estos proyectos se han paralizado de momento sin embargo es de suponer que no por mucho tiempo Margarita Páez la dueña de La Tienda del Pueblo lleva la voz cantante dentro del grupo de los adversarios de este proyecto bueno pensamientos tenían de hacer algo aquí en la isla pero los siglos los habitantes de La Graciosa no están de acuerdo ¿y por qué no están de acuerdo? porque dicen que va a pasar igualmente como pasó en Puerto del Carmen y todos esos sitios por ahí que en vez de emplear a los siglos de allí emplearon a la gente que venía de afuera y los habitantes tuvieron que coger la jaqueta por ello de momento no hay más que dos pequeñas pensiones y unos cuantos apartamentos en el pueblo todo ello propiedad del cabildo insular por lo demás los habitantes de La Graciosa no viven mal de la pesca y ellos pretenden seguir así aquí también hay resistencia estamos en La Palma la tercera de las islas que visitamos no te vendas al extranjero reza la inscripción del muro en todas partes se encuentran los graffiti de diferentes grupos de ciudadanos no vendamos La Palma a los europeos o defiende tu tierra organiza tu gente La Palma junto con la Gomera y el Hierro son las tres hermanas chicas de las Canarias se la llama la Isla Verde debido a su densidad forestal y la fertilidad del suelo rodeados de un paisaje siempre verde los pueblos de La Palma sin embargo hace mucho que La Palma está considerada como un objeto digno de los esfuerzos inversores hay una espada de doble filo que amenaza a la isla por una parte es el turismo de masas y por otra son los jóvenes verdes europeos y personas adineradas en busca de un segundo domicilio los que se interesan por la isla muchas de las amplias zonas verdes se han destruido ya por las obras urbanísticas fuera alemán esta inscripción identifica al grupo mayoritario de entre los constructores extranjeros Klaus Rutter inspecciona uno de los muchos objetos de venta adquiridos últimamente lleva ocho años en La Palma compra y vende terrenos construye vende y alquila casas además es el propietario de una librería alemana y de 50 coches de alquiler los negocios le van bien bajo la influencia de los compradores extranjeros los precios inmobiliarios se han multiplicado en muy pocos años y esto también para los palmeros el gobierno insular tiene que tomar nuevas medidas de infraestructura por ejemplo una autovía y esto con consecuencias una vez que se lleve a cabo estas medidas y en Alemania continúa la conciencia ecologista como es de esperar dentro de 3 a 5 años habrá una nueva ola de personas que descubrirán la calidad de vida de La Palma con ello aumentarán otra vez los precios de los terrenos ¿en qué dimensiones? no se puede prever es una mera especulación muchas veces son los lugares más bonitos los que compran los extranjeros la primera ola alemana se produjo después de la catástrofe nuclear de Chernobyl en este grupo hubo 200 mujeres embarazadas que querían dar a luz en un medio ambiente sin radiaciones ahora ya se han establecido médicos alemanes y una guardería Waldorf movimientos ciudadanos palmeros como el grupo IRECHEN temen sobre todo el poder arrasador del marco alemán por supuesto es negativo porque a corto plazo vamos a ser los propios palmeros los extranjeros aquí en la tierra nos parece que desde las instancias oficiales de la isla de La Palma se están prestando al juego de la élite de testaferro y otros elementos que están haciendo que la isla poco a poco vaya a parar a manos de personas que al fin y al cabo no son los que han nacido y han vivido en esta tierra paralelamente a la colonización de La Palma tiene lugar aquel fenómeno llamado desarrollo turístico no es impedimento que la isla no disponga más de mil metros de playa negra porque al fin y al cabo se puede preparar playas artificiales cerca de Puerto Naus se están realizando muchos proyectos urbanísticos y una vez terminados los primeros grandes hoteles está previsto un aumento de la capacidad en 6.000 camas sin embargo en las zonas costeras que se encuentran en el punto de mira del desarrollo turístico existen aún plantaciones plataneras de grandes dimensiones son junto con los cultivos de tabaco la fuente de ingresos más importante de los palmeros la presión ejercida sobre los agricultores está aumentando sin embargo nos lo cuenta Pedro Nolasco alcalde de Fuencaliente y más bien una excepción entre los alcaldes canarios si hemos vivido situaciones conflictivas a lo que señores promotores han intentado hacer del pueblo cosas que el ayuntamiento no lo puede permitir turismo masificado y demás menos masificado un turismo de calidad un turismo que eleve la economía de la isla un poco buscándole una compensación a la agricultura que es la economía más fuerte de la isla la palma en contraste con las demás islas canarias no tiene problemas de agua gracias a las buenas condiciones eólicas llueve con frecuencia y el clima húmedo y caliente resulta ideal para el cultivo de frutas tropicales Matías Herrero es propietario de una pequeña plantación de 1600 plataneras esto le permite vivir cómodamente a él y a su familia con el fin de independizarse de este monocultivo muchos palmeros han puesto la vista en el mercado europeo dedicándose a nuevos productos como son el aguacate la piña o la papaya sus perspectivas no son nada malas muy a pesar de la administración insular orientada al desarrollo turístico la mayoría de la población palmeña se pronuncia en contra de la intensificación del turismo Matías Herrero que ha recibido buenas ofertas económicas lo tiene muy claro yo soy contrario a las grandes urbanizaciones es decir me gusta la agricultura y no me gustan las grandes zonas turísticas ni nada de eso aunque vinieran a ofrecerle mucho dinero no, no de momento no es decir yo he hecho mi casa aislada aislada no sino en zonas un poco retiradas de las afueras con esos mismos aquellos hay ejemplos suficientes que indican que la resistencia vale la pena por ejemplo el complejo turístico Cancajos cerca de la capital isleña Santa Cruz un paisaje conjunto de playa y costa roquera sin tocar con un número reducido de pequeños hoteles y apartamentos por supuesto que también en el caso de Cancajos había un proyecto monumental pero tanto los protectores del medio ambiente como los vecinos han impuesto la paralización de las obras sin embargo son pocos los que realmente han sacado las consecuencias de la megalomanía con tintes de suicidio que tanto han marcado las islas canarias volvamos una vez más a Gran Canaria el señor del centro se llama Francisco Araña del Toro desde hace 15 años es alcalde de la metrópolis turística playa del inglés pero se le conoce también como el jefe de la mafia del sur el hecho de que Gran Canaria ha duplicado su oferta turística por encima de las necesidades durante los últimos cinco años es para bien o para mal el mérito del señor Araña quien en estos años del boom no se ha empobrecido precisamente hoy no le falta nada de no ser la comprensión de la situación real bueno yo pienso que la crisis turística no es solo de Gran Canaria ni de más palomas creo que la crisis turística es una cuestión de carácter mundial y nosotros no tenemos un calabarita mágica para decir mañana solventamos este extremo pero por supuesto que estamos haciendo lo indecible para tratar de recuperar totalmente nuestra imagen por ejemplo por ejemplo el señor Araña sigue impulsando sus proyectos urbanísticos no lejos del ayuntamiento se está trabajando en la urbanización de un gran terreno la distancia de este a la playa más cercana es de tres kilómetros las islas canarias tienen una de las tasas más elevadas de inflación y paro y una de las rentas per cápitas más bajas de toda España por lo tanto necesitan el turismo para sobrevivir pero quien realmente va a pasar aquí sus vacaciones en el futuro aquí o en otros lugares se pretende no ver la crisis por este portal al sur de Gran Canaria deben pasar pronto seis mil visitantes ahora bien de dónde sacarlos si a nadie le apetece venir a disfrutar en semejantes desiertos de hormigón los expertos estiman que la crisis en el sector turístico canario durará al menos cinco o seis años más pero atención podría también convertirse en un mal crónico si la internacional de los buscadores de oro en el turismo y sus ayudantes nacionales siguen tratando a las islas canarias como su botín privado son de los buscadores con el buscador con el buscador que se han convertido en un mal con el buscador con el buscador ¡Suscríbete al canal!